Hola que tal de nuevo amigos de Andrés Is, soy Francisco Ruiz y ya estamos aquí de nuevo con un vídeo o un consejo esta vez para todos los usuarios de Chromecast, el dispositivo de Google que conectándolo a una televisión permite ver contenido de nuestro smartphone o tablet bien una de las nuevas funciones del Chromecast es la posibilidad de en unos ciertos dispositivos hacer mirroring o sea duplicar la pantalla a nuestro televisor y poder ver todo lo que ocurre en nuestro Android bien como podéis ver primero os voy a enseñar el modelo de terminal que aunque es un terminal compatible con el mirroring de pantalla de Chromecast al tener una versión modificada del LG G2 ya que tengo una versión de CyanogenMod, Snapshot, la M8, concretamente con Android 4.4 pues la aplicación original de Chrome no me permite hacer mirroring ahora os lo voy a enseñar como tenemos aquí el Chromecast y si desplazamos para ver las herramientas no nos sale la opción que tendría que estar reflejada por aquí donde está más información de mirroring de pantalla o pantalla de Cast bien tenemos una solución para tanto este terminal que aún siendo compatible como veis a no tener un firmware original no podemos utilizar esta opción tan interesante de Chrome pues vamos a instalar una opción que nos va a solucionar esto tanto para este terminal como para cualquier terminal que sea ROT y esté rodando una versión de Android KitKat el APK os lo voy a dejar en la descripción del vídeo y en el mismo post de Android 6 bien la aplicación es Mirror Enablet y la ha creado un usuario de XDA tan solo tenemos que clicar para instalar esperamos a que la instale y le damos a abrir ahora tan solo tenemos que clicar en el botón Disable para ponerlo en Enablet y darle permiso de superusuario y que nos la recuerde indefinidamente le damos a permitir ahora vemos como el botoncito se pone en Enablet ya podemos salir de la pantalla y la sorpresa viene ahora cuando nos vamos al Chromecast como si desplazamos así ya podemos ver que nos acaba de aparecer aquí la pantalla de Cast ahora tan solo nos quedaría que clicar encuentra el dispositivo le damos aparece conectando y ya nos sale que estamos enviando la señal al Chromecast al número del Chromecast o al nombre del Chromecast en concreto y como veis no tengo que recurrir a volver a instalarme el firmware original de mi LGG2 ya que con Cierro GenMod me rueda a la perfección estoy satisfecho al 100% con el terminal y puedo optar a la opción de pantalla de Cast tanto para este terminal como para otros muchos la única condición ya os digo que es que esté rodando una versión de Android 4.4 o sea KitKat y que sea un terminal roteado una de las cosas que podemos hacer ahora es sin tocar la aplicación veis que está debería estar así ya podemos desinstalarla veis que está habilitada ya podemos desinstalarla aún desinstalando la aplicación debería continuar el Chromecast con la pantalla de Cast activada vamos a desconectarla vemos como seguimos teniendo la opción vamos a salir del Chromecast y vamos a abrirlo otra vez está listo para transmitir vamos y seguimos teniendo la opción de pantalla de Cast aunque reiniciemos el terminal seguirá estando habilitada esta opción no tenemos por qué tener miedo de haber desinstalado como veis que ya no la tengo aquí la aplicación Mirror Enabler bien, esto es todo por hoy espero les haya servido de ayuda y ya sabéis cómo activar la función Mirroring en cualquier Chromecast y en cualquier dispositivo KitKat que esté roteado hasta luego amigos ¡Suscríbete al canal!